Bienvenidos a una nueva emisión de verano compartido aquí por la pantalla de Canal 12. En el programa de hoy compartiremos un mano a mano con una actriz de una vasta y exitosa trayectoria. Hoy en Villa Carlos Paz, con la obra Los Corruptelis, hablamos de la señora Silvia Montanari. Además, surcando las aguas del dique San Roque, charlamos con quienes esta temporada son los parteners de Fátima Flores. Hablamos del señor Julián Labruna y Fernando San Martín. Bienvenidos al único programa de verano para la familia. Silvia, ¿la vida es actitud? Claro que sí. ¿Siempre? Siempre, siempre. Esa actitud. No tengo nada, no importa. Es como si tuviera mucho. Tengo miedo, no importa. Es como qué. Muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias a vos. Muy, muy feliz que te hagas un tiempito para atendernos a nosotros. Son estos pequeños lujos que la profesión a uno le da. Así que, en realidad, la agradecida hoy soy yo. Muchas gracias, muchas gracias. No me quiebra la voz. Pero es que uno a esto no se acostumbra, gracias a Dios, ¿no? Siempre se emociona cuando uno tiene la posibilidad de escuchar estas palabras y de vivir estos sentimientos. Ella también se emociona. Por eso te agradezco. Característicamente, bueno, en la mayoría de tu carrera te tocó realizar de personajes de mala. Sí, sí. Pero era un personaje, porque tu personalidad no es esa, ¿no? No, lo que siempre hice de buenas, porque generalmente, gracias a Dios, me tocó protagonizar toda mi carrera. Entonces, generalmente, las protagonistas, sobre todo antes, eran buenas, buenísimas. La sombra, por ejemplo, por decir una novela que seguramente tus espectadores la recuerdan. La sombra, pero cuando tenés la posibilidad de hacer una mala y con el texto, a vos te ampara el texto, a mí se me hacía agua la boca. Cada vez que tenía que matar a alguien, es lindo hacerlos malos. Tienes más fuerza. Y la gente te ama igual, ¿eh? Te ama igual. Los invitamos a los chefs. ¡Qué rico! ¡Opa, opa! ¡Oh, qué bueno! Yo sabía que me ibas a hacer eso. Muchísimas gracias a la gente de Azafrán. Es espectacular. A la gente de Azafrán. Azafrán, gracias. Nos veremos pronto. Muy rico. Muchas gracias. Y si le parece, lo invitamos a Guillermo Calara, que es nuestro sommelier, que nos va a contar de este vino Comienzos. ¿Cómo lo maridamos esta comida hoy, Guillermo? Gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí. Y bueno, tenemos el comienzo tempranillo 2015, que vamos a hacer un maridaje por asociación. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se trata el maridaje por asociación? ¿Maridaje por asociación? No duele nada. No, no, no. Estoy grande como para... Se disfruta muchísimo. Bueno. ¿De qué se trata? Tenemos en la ensalada, o eso que está un poco salteadito de verduras y frutas. Hay ciruela ahí. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un vino joven, que el vino joven, por lo general, cuando no está con madera, tiene ese punto de fruta muy interesante. Y la asociación que vamos a hacer es que vamos a tener frutas en el vino y frutas en el plato. Espectacular, Guillermo. Muchísimas gracias. Bien conmigo por lo de joven. Qué bueno. Gracias, Guillermo. Gracias. Bienvenida. Gracias, mi amor. Bienvenida. Gracias. Cuando uno se remite a tu carrera, que te lo decías recién, no puede pasar horas hablando, ¿está bueno? Riquísimo. Es que es rico. Y uno por allí empieza a buscar la carrera de Silvia Montanari y habla de una explosión, por así decirle, entre los años 60 y 70. Sí, claro. En esa época tuve la suerte de hacer programas en el Canal 9, cuando era Romay el dueño, como alta comedia. Eran programas que las historias empezaban y terminaban el mismo día, porque los actores es maravilloso. A mí me tocaban hacer la buena, la mala, la prostituta, la monja, la comedia, el drama. Y yo tuve la suerte de ser una de las actrices que más participó en ese programa. No te olvides que yo empecé a los 15 años. Eso te iba a decir. Empecé a los 15 años. Calculado a 15, 16. Desde muy jovencita. Claro, claro, claro. Yo lo que recuerdo, y si me dejas que te lo cuente a vos, yo era una nena de barrio, 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 barrio. Una nena de barrio, boludis. Barrio, 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 barrio. Ahora las chicas están mucho mejor, todo es más avanzado. Y me llevó a Canal 7, que era el único canal, a decir una poesía. Y me llevó. Me regalaron una medallita recordatoria. Y antes de irnos, el señor Ibáñez Menta, que fue después mi padrino artístico, llama para decir que espere media hora que su hijo Ibáñez Herrador tenía un programa en Canal 7 que el dirige, 18 años tenía, Ibáñez Herrador. Todavía vive. Está en España. Talentosísimo. Me trae un libreto. Bueno, acababa de decir la poesía. Acababan de regalarme una medallita recordatoria. Me dice, toma niña, tú debutas el martes que viene, mira, me acuerdo que era un martes, protagonizas este, se llamaba La Última Hoja, un cuento de O'Henri. Y así empezó mi carrera, protagonizando un programa de Ibáñez Herrador. Cuando viene Dolores del Río, yo tengo 18 años entonces, a hacer el abanico de Lady Windermere, por mi padrino Ibáñez Menta, que habla de mí, hago el abanico, hago Lady Windermere, protagonizando el Lady Windermere. 18 años, yo no sabía caminar con tacos y ahí me pusieron, no solo tacos, que si no que me afretaron la cintura para ponerme el corset y los miriñaques. Y yo no sabía caminar con tacos. ¿Volverías a hacer una novela? Pero claro que sí, si me ofrecieran un personaje, porque la gente también recuerda aquellos personajes maravillosos que me tocó en suerte hacer. Si me ofrecieran algún hermoso personaje, claro que lo haría, claro, por supuesto. Yo en mi carrera supe producir uno de los programas que yo produje, se llamó Socorro Quinto Año. Que fue el primer programa donde se le da importancia a los jóvenes. Estábamos con Ledo, un autor excelente, en mi casa, y le digo, escuchá lo que pasa con Rodrigo, mi único hijo. Con los amigos de Rodrigo cuando llegan de secundario. Escuchá a ver cuál es el problema de la gente joven. Y ellos llegaban, hablaban, decían de sus profesores, y ahí salió Quinto Año, Socorro Quinto Año. Un éxito... Espectacular. Brutal. Yo decía entonces, como era la productora, yo elijo buenos actores, gente talentosa y buena gente. Ahora no más. Ahora elegiría, si me tocara elegir, buena gente y después talentosos. Porque una manzana podrida, de verdad, que te pudre el cajón. No, porque uno tiene que venir, como yo te decía hoy, a ser feliz acá. Comprá ya tus vacaciones y viajá en familia con O-Tour. Te invitamos a conocer Orlando y Miami. Te ofrecemos cinco noches en Orlando y tres noches en Miami. Está día y traslado para cuatro personas, dos adultos y dos niños, a tan solo 20.000 pesos. Si escuchaste bien, 20.000 pesos. Para conocer más sobre esta promoción, ingresá a nuestra web www.otouring.com o visitanos en el Face, O-Tour Operador. No te pierdas esta posibilidad de viajar en familia con O-Tour Operador. Vamos a la primera pausa en Verano Compartido. Si querés, seguidnos a través de Twitter, arroba ve compartido. Y si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, búscanos en YouTube como Verano Compartido 2017. No te muevas del 12. En el próximo bloque, los partners de Fátima Flores con nosotros. ¡Suscríbete al canal!